A pesar de existir tres acciones de tutela y dos acciones de cumplimiento, la EPS SOS de Confandi no atiende a la pequeña Andrea de ocho años de edad, quien sufre desde su nacimiento una enfermedad congénita intestinal que según su padre Silvio Espinosa le ha desmejorado la calidad de vida a su hija. Estoy hablando de la EPS SOS de Confandi, con la cual he tenido que liberar una batalla jurídica que usted no se imagina para poder que me atiendan a mi hija y aún así ellos siempre son negligentes. Denuncia este angustiado padre que todos los procedimientos médicos que le han mandado a su hija ha tenido que acompañarlos de un sinnúmero de acciones judiciales para que sean autorizados por esta entidad. Para todo procedimiento médico, sea cita médica, exámenes clínicos o entrega de medicamentos, debo estar encima del juzgado para hacer cumplir una tutela que ya fue fallada en segunda instancia y sobre la cual desde noviembre del año pasado el señor juez dio apertura a un incidente de sacato. Cuando los medicamentos por fin son aprobados luego de muchos tropiezos legales que coloca la EPS SOS de Confandi. Estos no son entregados tal y como lo disponen las fórmulas médicas. Lo fui a reclamar ahora el mes pasado en la EPS y me tenían que entregar cinco frascos y solamente me iban a entregar dos, lo cual yo no acepté. Afirma este padre de familia que la negligencia de esta entidad privada ya le ha afectado la calidad de vida a Andrea, lo que demuestra que a la EPS no le interesa mucho la salud de la niña. Tiene problemas de tos permanente, se niega muchas veces a comer alimentos, ella está muy por debajo de su talla normal porque los niños con esta enfermedad normalmente tienden a no comer. A Silvio Espinoza le espera otra batalla legal para que su hija sea operada a mediados de este año. Por eso irá hasta la Superintendencia Nacional de Salud en Bogotá para que a través de esta entidad obliguen a la EPS a cumplir la ley.